Muy buenas noches, que Mita nos bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro gran concierto de cierre de nuestra 33ª Feria de Artesanías y Piezas de Molde. Nuestra hermosa madre nos ha enseñado que Navidad es nueva vida, es renovarme día a día, no permitir que nada detenga mi crecimiento, sino que con la fuerza de la vida que es Mita, me impulse al mejoramiento. Es por esto y todas sus enseñanzas que le agradecemos a nuestro Dios que vive en ella por la oportunidad de disfrutar de una nueva vida. Y en esta primera presentación musical queda plasmado en sus letras el agradecimiento a nuestro Dios por las nuevas oportunidades y los nuevos comienzos. Interpretando un nuevo comienzo de su autoría y dedicado a nuestra amada madre, sin más preámbulos, con nosotros nuestro hermano Rubiel Barroso. Hoy desperté tan feliz y emocionado. 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 Donde por siempre se ha guiado de tu mano Gracias yo te doy por la más grande bendición De estar aquí, vivir por ti y para ti Gracias yo te doy por la más grande bendición De estar aquí, vivir por ti y para ti Hoy yo soy el alma más feliz Porque tú me liberaste del pasado No miraste mis errores, ni mi mala condición Con amor y compasión, tú me sanaste y me trajiste a tu lado Hoy yo soy el alma más feliz Y sigo y sigo feliz Porque tú me liberaste del pasado Y así rompiste las cadenas que heredé de mi pasado Me limpiaste el corazón y mi conciencia ahora se ha despertado Hoy yo soy el alma más feliz Y sigo y sigo feliz Porque tú me liberaste del pasado Ahora soy libre Es una hermosa sensación Otra oportunidad y un nuevo comienzo Así de inmenso es tu amor Hoy yo soy el alma más feliz Porque tú me liberaste del pasado Hoy yo soy el alma más feliz Porque tú me liberaste del pasado Porque tú me liberaste del pasado Por eso me liberaste del pasado Por eso vivo agradecido Pues me llevas de tu mano Incomparable compasión que me has mostrado Por eso te amo y te amo Hoy yo soy el alma más feliz Y sigo y sigo feliz Porque tú me liberaste del pasado Y aquí me quedo amarrado Y aquí me quedo amarrado Con los lazos de tu amor Para así permanecer aquí a tu lado Oh, 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 oh Y aquí me quedo amarrado El 10 de octubre de este año, nuestra madre nos trajo joyas preciosas en sus palabras y nos enseñaba y nos aconsejaba lo siguiente. Valora tu vida porque es tu parte divina, es tu alma, eso que vive en tu interior, que aunque no se ve ni se siente y aunque no se ve, crea, actúa. Es tu Dios el que te creó, que desde sus orígenes de los tiempos te dio vida. A continuación tendremos a nuestro hermano Samuel Gerena interpretando el himno Soy Reflejo de Ti. Y que mi vida lo pueda mostrar Que tu luz sea en mi y pueda brillar, que sea lucero en la oscuridad Y sin necesidad de palabras no pueda yo hablar Y que mi vida lo pueda mostrar Soy Reflejo de Ti y al mundo quiero decir Que te tengo en mi alma y te amo Que te siento latir, que vivo por ti y es para ti Sin ti mi vida no sé cómo le hago Y ahora en este momento yo estoy claro Yo quiero subir, subir, subir y ser transformado Reflexionándome en ti Y siempre estar a tu lado Voy a seguir luchando Pa' seguir cosechando Amor Amor Que tu luz sea en mi y pueda brillar Que sea lucero en la oscuridad Y sin necesidad de palabras no pueda yo hablar Y que mi vida lo pueda mostrar Que tu luz sea en mi y pueda brillar Que sea lucero en la oscuridad Y sin necesidad de palabras no pueda yo hablar Y que mi vida lo pueda mostrar Soy Reflejo de Ti y al mundo quiero decir Que te tengo en mi alma y te amo Que te siento latir, que vivo por ti y es para ti Sin ti mi vida no sé cómo le hago Y ahora en este momento yo estoy claro Yo quiero subir, subir, subir y ser transformado Reflexionándome en ti Y siempre estar a tu lado Voy a seguir luchando Pa' seguir cosechando Amor Que tu luz sea en mi y pueda brillar Que sea lucero en la oscuridad Y sin necesidad de palabras no pueda yo hablar Y que mi vida lo pueda mostrar Que tu luz sea en mi y pueda brillar Que tu luz sea en mi y pueda brillar Que sea lucero en la oscuridad Y sin necesidad de palabras no pueda yo hablar Y que mi vida lo pueda mostrar Ah, 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 ah Que tu luz sea en mi y pueda城 Y se oyó la gran trompeta, la promesa de mi Dios, de que un día enviaría a su gran Consolador. Él escuchó con compasión y sintió en su corazón la plegaria limpia y pura que uno daba al esclavó. En su voz sintió su fuerza, en sus ojos vio su luz, en su alma su grandeza y en su fe su gran virtud. Y descendió con gran fuerza, cual estrella en su esplendor. Y chocando con su frente, en su cuerpo se posó. Le dijo, mi nombre es Nida, el Espíritu de Dios, contigo haré mi parto, por tu voz soy amigo. Esta dama valerosa con amor se dedicó a llevarle la palabra a toda alma del Señor. Y un niño que le seguía hasta ella se allegó, y con mucha valentía a sí mismo le expresó. Juanita, oh Juanita, cuando usted habla puedo oír la voz de Dios. Incomparable su elocuencia, indescriptible su virtud, permítame acompañarle en su misión a plenitud. La varona escogida, al niño identificó, pues sabía lo que un día el padre haría por su voz. Ese niño fue creciendo, lleno de la luz de Dios. Fue moldeado totalmente por la mano de un creador. Un valor puro y perfecto, el Espíritu creó. El profeta que ya el mundo expandiría esta nación. Harón, oh Harón. Eres el padre de este pueblo del Señor. Tu obra ha sido tan inmensa, perfecta ha sido tu labor. Hemos sido engendrados por tu voz, amado Harón. En este ministerio tan perfecto de Harón, siempre una varona quien junto a él luchó. Quien ha estado brazo a brazo, junto a Harón y sin cesar. Su fidelidad tan grande el padre hizo premiar. El Señor la fue moldeando y en ella puso su amor, su ternura incomparable, su sabiduría y compasión. La nombró como la madre de este pueblo celestial. Hemos sido transformados con su amor tan especial. Despertó nuestra conciencia y limpió nuestra piñal con su amor. Rosiní, oh Rosiní, oh Rosiní, oh Rosiní. Se cumplió la profecía, la tercera dispensación. Es el Espíritu Santo quien a su pueblo forjó. Ya han pasado ochenta años de esta historia celestial. Y junto con nuestros padres hoy queremos celebrar. Ya han pasado ochenta años de esta historia celestial. Sus hijos agradecidos hoy les queremos honrar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Que vibre en el plano universal, que vibre en amor, sonido y luz, que vibre en el plano individual, que vibre en el plano planetario, que vibre en el plano universal, que vibre en amor, sonido y luz. Que vibre en tu magnetismo divino, que vibre electricizando mi vida, que vibre en tu excelsa pureza, que vibre y te sienta y me impregnes a ti, que vibre en tu magnetismo divino. Que vibre en tu excelsa pureza, que vibre en tu berserk, que vibre en tu magnetismo divino, que vibre y te sienta y me impregnes a ti. Tu lo haces realidad, aunque un sueño haya sido, para ti nada es imposible, si con buena intención perdimos, permíteme por favor esta petición, seré una contigo, perfeccióname en tu amor, iluminación en tu amor, En esta misión encomandada por ti y aceptada por mí Se despierte mi conciencia, multidimensional mi alma y experiencia Yo quiero ser contigo pensamiento y acción Con clara conciencia y con buena intención Que me equilibres en tu energía y vibración Que me perfecciones en tu amor Que vibre en el plano individual Que vibre en el plano planetario Que vibre en el plano universal Que vibre en amor, sonido y luz Que vibre en el plano individual Que vibre en el plano planetario Que vibre en el plano universal Que vibre en amor, sonido y luz Que vibre en tu magnetismo divino Que vibre en tu excelsa pureza Que vibre y te sienta y me impregnes a ti Que vibre en tu excelsa pureza 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 Yo sé lo que es estar fuera de aquí La amargura que viví El dolor que yo sufrí Porque estuve mucho tiempo lejos de ti Y ahora que estoy aquí De alma puedo decir Que para siempre a tu lado yo estaré Y donde quiera que tú vayas yo iré Porque tú vives en mí, aquí en mi ser Y es que por siempre junto a mí tú estarás Y de tu lado no me volveré a alejar Pues con tu diestra mi Señor me sostendrás Con tu diestra me sostendrás Ahora solo quiero estar cerca de ti Ahora puedo ser feliz Siento tanta paz en mí ¿Por qué? Ahora te puedo sentir dentro de mí Mi conciencia despertó Mi pineal descalcificó Y para siempre a tu lado yo estaré Y donde quiera que tú vayas yo iré Porque tú vives en mí, aquí en mi ser Y es que por siempre junto a mí tú estarás Y de tu lado no me volveré a alejar Pues con tu diestra mi Señor me sostendrás Con tu diestra me sostendrás Yo sé que tu espíritu me aborazará No habrá nada que me pueda separar Y es que por siempre a tu lado yo estaré Y es que por siempre a tu lado yo estaré Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a alejar Y de tu lado no me volveré a dejar Pues con tu diestra mi Señor me sostendrás Y es que por siempre a tu lado yo estaré Esta noche nos acompañan nuestros hermanos del conjunto de Vega Alta Bajo la dirección musical de nuestro hermano Luis Agosto En esta ocasión nos deleitarán con dos hermosos himnos Que llevan como título Sé un vencedor y enamorado de la vida Interpretados por Abraham Rodríguez y Débora Agosto ¡Disfrutemos! Tú, mi amor, vives en mí Cada mañana al despertar puedo sentir que sigues conmigo Ya no hay un pelo que me pueda separar de ti Soy como el río que se funde con el mar Y es para siempre Tú y yo, luz y amor y hasta en mis sueños me acompañas cada noche Y en cada amanecer siempre despierto agradeciendo que estoy viva Y en cada amanecer siempre despierto agradeciendo que estoy viva Amo la vida, amo mi vida Tú y yo, luz y amor y hasta en mis sueños me acompañas cada noche Y en cada amanecer siempre despierto agradeciendo que estoy viva Amo la vida, amo mi vida Amo la vida, enamorada de mi vida Amo la vida, enamorada de mi vida Tú, mi amor, vives en mí, cada mañana al despertar puedo sentir que sigues conmigo, ya no hay un velo que me pueda separar de ti. Soy como el río que se funde con el mar, y es para siempre. Tú y yo, luz y amor y hasta en mis sueños me acompañan. Me acompañas cada noche y en cada amanecer siempre despierto agradeciendo que estoy viva, amo la vida, amo mi vida. Tú y yo, luz y amor y hasta en mis sueños me acompañan. Me acompañas cada noche y en cada amanecer siempre despierto agradeciendo que estoy viva, amo la vida, amo mi vida. Enamorada de mi vida Enamorada de mi vida Enamorada de mi vida Oye bien corazón, no te apartes ni un momento. Aunque sea muy fuerte la batalla Ni en la marcha te detengas para recuperar Fuerzas que hayas perdido en la jornada Fuerzas que hayas perdido en la jornada Aunque sea cuesta arriba El camino de la vida eterna Corazón, lucha por alcanzar tu meta No hay obstáculos ni tropiezos que impidan tus anhelos Mi tenaron Mi tenaron en sus manos tiene el premio El gran vencedor El gran vencedor no es aquel que llegue a la cima Sobre las alas de un águila Si no es aquel que con esfuerzo Sufriendo heridas Sufriendo heridas y cayendo Se levanta y continúa la jornada Corazón, sigue adelante Corazón, sigue adelante No detengas tu paso triunfante En cada prueba Con mitad es superada Recuerda que para triunfar Hay que saber luchar Hasta con mitad Ganar la batalla Recuerda que para triunfar Hay que saber luchar Hasta con mitad Ganar la batalla Lo he intentado Y no me cansaré No me cansaré Seguiré luchando Contigo venceré Venceré Y de tu amor santo Nadie me apartará Eres tú mi confianza Por la eternidad David en ti esperaba Y su fe no vengó No vengó Por él Tú peleaste Y al enemigo Él venció Él venció Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y al mal no temeré Tú eres mi fuerza Contigo triunfaré Lo he intentado Y no me cansaré No me cansaré Seguiré Seguiré luchando Contigo Contigo Venceré 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 Y de tu amor santo Nadie me apartará Eres tú mi confianza Por la eternidad David en ti esperaba Y su fe no vengó Y su fe no vengó No vengó No vengó Por él Tú peleaste Y al enemigo Él venció Él venció Él venció Y yo soy tu hijo Y al mal no temeré Tú eres mi fuerza Contigo triunfaré Mita mío Con tu fuerza siempre triunfaré Mita mío Triunfaré Con tu fuerza siempre triunfaré Mita mío Mita mío Mita mío Mita mío Mita mío Pendientes a mamá y papá Con cada uno de sus gestos Es un mensaje peculiar Aquí estamos los mitad Pendientes a mamá y papá Con cada uno de sus gestos Es un mensaje peculiar Cuando levantan sus brazos Y una bella sonrisa Nos dicen pa' arriba Pa' arriba los mitad Cuando levantan sus brazos Y una bella sonrisa Nos dicen pa' arriba Pa' arriba los mitad Nos inspiran A continuar Nos invitan A luchar Nos inspiran A continuar Nos invitan A luchar Aquí estamos los mitad Pendientes a mamá y papá Con cada uno de sus gestos Es un mensaje peculiar Ni para coger impulso Caminamos hacia atrás Porque pa' arriba y pa'lante Que vamos con mamá y papá Ni para coger impulso Ni para coger impulso Caminamos hacia atrás Porque pa' arriba y pa'lante Vamos con mamá y con papá Aquí estamos los mitad Pendientes a mamá y papá Con cada uno de sus gestos Es un mensaje peculiar Ni para coger impulso Caminamos hacia atrás Porque pa' arriba y pa'lante En mitad confiamos Y logramos lo propuesto Llegando a la meta Brillando como lucero En mitad confiamos Y logramos lo propuesto Llegando a la meta Brillando como lucero Cuando levantan sus brazos Y una bella sonrisa Nos dicen pa' arriba Pa' arriba a los mitad Cuando levantan sus brazos Y una bella sonrisa Nos dicen pa' arriba Pa' arriba a los mitad Cuando levantan sus brazos Y una bella sonrisa Nos dicen pa' arriba, pa' arriba a los mitad Cuando levantan sus brazos y una bella sonrisa Nos dicen pa' arriba, pa' arriba a los mitad Nos inspiran a continuar Nos invitan a luchar Nos inspiran a continuar Nos invitan a luchar De no haber sido, no sé dónde estaría yo Posiblemente, quizás no estuviera vivo Pero estoy vivo, dándote gracias, Señor No solo quiero agradecerte con palabras, no También con hechos te quisiera agradecer Pues las palabras son transportadas Por el viento Y con los hechos Las haces prevalecer Pues las palabras son transportadas Por el viento Y con los hechos Las haces Prevalecer Por cada día Que respiro Mita mío Por cada día Que veo La luz del sol Por cada noche Que encuentro el sueño en mi lecho Por todo eso Por todo eso Te doy gracias Mi Señor Te doy las gracias Por haberte conocido De no haber sido No sé dónde estaría yo Posiblemente Posiblemente Quizás no estuviera vivo Pero estoy vivo Dándote gracias, Señor No solo quiero agradecerte Con palabras, no También con ellos También con ellos Te quisiera Agradecer Pues las palabras Son transportadas Por el viento Y con los hechos Las haces Prevalecer Pues las palabras Son transportadas Por el viento Y con los hechos Las haces Prevalecer Que lo sepa la gente Que te tenga en mi mente Que sigamos al frente No importa lo que pienses Yo sé que tú estás conmigo Y siempre lo has estado Yo vivo agradecido Porque nunca me has fallado Yo sé que tú estás conmigo Y siempre lo has estado Y siempre lo has estado Yo vivo agradecido Porque nunca me has fallado Por eso es nuestra misión De al crecer a mí De nuestro interior Queremos crecer en amor En la esencia perfecta de Dios Dios Padre Dios Padre Dios Madre Dios Madre es la fuente del amor Sublime inspiración Que emana del Creador Él nos regala el conocimiento divino De la existencia misma De lo que siempre haya sido Y será Y será De lo que por lo eterno Permanecerá Que no sepa la gente Que te tenga en mi mente Que sigamos al frente No importa lo que pienses Yo sé que tú estás conmigo Y siempre lo has estado Yo vivo agradecido Porque nunca me has fallado Yo sé que tú estás conmigo Y siempre lo has estado Yo vivo agradecido Porque nunca me has fallado En este amor nos perfeccionamos Nos divinizamos Nos fundimos con él Nos amalgamamos Al ser lleno de este amor A todos lo regalamos Y aun al que no lo acepte También se lo damos Para que el planeta cambie Imiten el se haga más grande Es hora de dar amor Siéntelo en tu corazón Yo sé que tú estás conmigo Y siempre lo has estado Yo vivo agradecido Porque nunca me has fallado Yo sé que tú estás conmigo Y siempre lo has estado Yo vivo agradecido Porque nunca me has fallado Continuamos disfrutando De tan hermoso concierto Deseamos que esta noche Todos se sientan felices Y que a través de todas Estas melodías Se sientan más unidos a mitad Que vive en mamá Y en cada uno de nosotros ¿Cuántos han sentido alguna vez Esos nervios y ansias De llegar a esa cita Tan importante Con un ser que amas Con toda tu alma? Imagínense Que esa cita tan esperada Y ansiada Es con nuestra amada madre Qué hermoso sería, ¿verdad? Pues esta noche Les invito A que cierren sus ojos E imaginen ese momento Y con esta próxima interpretación Puedas transportarte A un momento Así de único y especial De la autoría De nuestro hermano Rubiel Barroso El himno que lleva como título Una cita con mamá Disfrutemos Disfrutemos Una cita con mamá Hoy ya no puedo concentrarme En nada más Ya me la puedo imaginar Con su hermosura celestial Su sonrisa tierna Que me enamora más y más Mamá Tengo una cita con mamá Creo que esta noche El sueño No podré encontrar Por la emoción De verle ya Es imposible evitar Sentir estas ansias Quisiera el tiempo Adelantar Y cuando llegue Ese momento Celestial Quiero que el tiempo Se detenga Y que no termine jamás Que sea eterno Y que por siempre Pueda estar Contemplando Contemplando Su hermoso rostro Oyendo Su voz Angélica Quiero por siempre Su perfume Respirar Cuando llegue Ese momento Celestial Quiero que el tiempo Quiero que el tiempo Se detenga Quiero que el tiempo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el cantar de las aves Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el lenguaje de los árboles Las aves en su rauda al vuelo Transmiten en sus alas Que son parte de esta hermosa creación Que nos regala nuestro Dios Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el cantar de las aves Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el lenguaje de los árboles Mamá me inspiras a valorar Todo cuando nos ha dado nuestro hacedor Y a mirarnos hacia adentro Para hacer cada día mejor Mamá me inspiras a amar Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el cantar de las aves Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el lenguaje de los árboles Mamá me inspiras a amar Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Mamá me inspiras a amar A valorar el perfume de una flor Siempre vivirás En cada flor y en su perfume En cada rollo y en su cauda En cada brisa que acaricia Que nos consuela y nos da paz Siempre vivirás En la grandeza de los cielos Y en el majestuoso mar En el sonido de la lluvia En cada ave y su cantar Siempre vivirás En la sonrisa de mamá Y en la palabra que ella hable Ahí estarás Siempre vivirás En la sonrisa de mamá Y en la palabra que ella hable Ahí estarás Siempre vivirás En el rocío en la mañana En la pureza del manantial En el sol que sale y amanece En las estrellas al brillar Siempre vivirás En el amor hacia mi hermano En el perdón y en la unidad En la compasión al necesitado En el amor hacia mi hermano En la honradez En la honradez y en la lealtad En el amor hacia mi hermano En el amor hacia mi hermano En el amor hacia mi hermano En la sonrisa de mamá Y en el amor hacia mi hermano Y en la palabra que ella hable Ahí estarás Siempre vivirás Hermosas melodías que llegan a lo profundo del alma y conmueven nuestro ser. Sabemos que nuestro amado Padre Aroncito siempre vivirá en nosotros y con nosotros. Él dejó huellas indelebles en nuestro ser. Y los seres que marcan nuestra alma nunca mueren, sino que se transforman y se convierten en eternos ángeles de luz. Como preámbulo a nuestro próximo himno, quisiera traerles un hermoso mensaje de nuestra madre, del 20 de marzo de este año, donde nos decía, Existen diversas maneras de manifestar el agradecimiento. La más común es mediante la expresión de una palabrita bien popular, que es gracias. Y nosotros, los hijos de Mita, tenemos tanto que agradecerle a nuestros amados padres. Papá y mamá, gracias por su dedicación. Gracias por sus sacrificios. Gracias por su entrega, por dedicar su vida a este pueblo. Y gracias por su amor. Ahora, les invito a que cantemos todos unidos, desde el lugar donde te encuentres, este hermoso himno. Y en nuestro cántico, enviar a nuestra amada madre vibraciones de amor y agradecimiento. Interpretando nuestros hermanos Samuel Gerena y Rubiel Barroso, el himno que lleva como título, Gracias, mis padres amados. Cantemos. A mí, amado, que has luchado sin cesar, toda tu vida para las almas salvar. A ti, amada mía, que en tu gran amor, dedicas día y noche a tu pueblo y a nuestro harón. A ustedes les debo todo, lo que he alcanzado y lo que soy. A ustedes vengo a entregar mi corazón. A ustedes que han sido mi fuerza y mi consuelo, que por cuidarnos han pasado tantas noches de desespero. A ustedes. A ustedes son mi refugio, mi esperanza y mi alegría. A ustedes son esta luz que nos da vida. Gracias por tu amor. Gracias, los iniquiaros. Gracias por ser el rostro y la voz del Creador Gracias te doy por vivir en mi interior Gracias por tu amor Gracias por ser el rostro y la voz del Creador Gracias te doy por vivir en mi interior Ustedes son los más hermosos que mitad nos ha regalado A ustedes seguimos por siempre porque son los enviados Ustedes me han dado la vida, me han dado su amor tan profundo Ustedes me multiplicaron lo que ya había perdido en el mundo Yo vivo agradecido por haberle conocido Mi alma glorifica al verle rejuvenecido Mis padres tan hermosos, observen su elegancia A Arón y Rosinin por siempre le damos gracias Gracias por tu amor Gracias mamá, gracias papá, gracias te doy Gracias Rosinin y Arón Gracias por ser el rostro y la voz del Creador Gracias te doy por vivir en mi interior Gracias por ser el rostro y la voz del Creador Gracias por ser el Rostro y la voz del Creador Gracias por ser el Rostro y la voz del Creador Gracias mamá, gracias papá, gracias Pedro Gracias por tu amor, gracias por tu amor Gracias Rosilia Gracias por ser el rostro y la voz del creador Gracias te doy por vivir en mi interior Gracias por ser el rostro y la voz del creador Gracias te doy por vivir en mi interior Y fue una noche del 2012 Cuando escuchamos que ella habló Nuestras almas se cautivaron Los corazones vibraron con su amor Su rostro resplandeció Su sonrisa nos iluminó Nuestro padre así lo confirmó Que por ellos habla el mismo Dios Fuiste tu señor que me ordenó Que Rosili también hablaran Y justo a ti nos cobijará Bajo tu sombra señor Bajo tus alas Su rostro resplandeció Su rostro resplandeció A continuación de la voz del horrio Quiero que adolphó Yo lo viendo Y yo lo aprovecho, que siga el progreso, que siga el progreso, que siga el progreso, que siga el progreso. Papá, gracias por darnos a nuestra hermosa madre. Mamá, tu pueblo te ama y te lo demuestra con la mano arriba. ¡Suberá! 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 ¡Yo lo vi! La primera vez que la luz yo la vi, fue mamá Rosini, ahí fue que yo me convencí. Por eso es que papá lo confirma, de que en ella también está la vida, el mismo Dios en ella ilumina. Poderosos en nombre de mitas, nos lleva al camino correcto, ser otro piezo, y yo lo aprovecho, que siga el progreso, que siga el progreso, que siga el progreso, que siga el progreso. ¡Suberá! 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 Bajo tu sombra señor, bajo tus alas Fuiste tu señor quien ordenó Que Rosy y mi también hablara Y junto a ti nos convijara Bajo tu sombra señor, bajo tus alas Fuiste tu señor quien ordenó Que Rosy y mi también hablara Y junto a ti nos convijara Bajo tu sombra señor, bajo tus alas En los tiempos del Padre, Elías y Eliseo Ruth y Juevil, David y Jonatán En los tiempos del Hijo, Jesucristo y los apóstoles Y ahora en los tiempos del Espíritu Santo La persona de Vita, Mujerita García Peraza y Aarón Eso es así Y en la actualidad, Aarón y Rosy Mita te dijo Aarón, cuida a mis hijos Que yo te pagaré Mita te dijo Aarón, cuida a mis hijos Que yo te pagaré Y a eso se ha dedicado su vida entera entregado Al pueblo que Mita le encargó Y llevó su palabra de nación en nación Al mundo la iglesia expandió Aarón, el gran valiente este pueblo ganó Nos dio su amor, nos preparó y como hijos nos cuidó Es nuestro padre, es nuestro amigo El gran maestro de lo divino Agradecidos estamos de mitad Por lo que un día te dijo Aarón, cuida a mis hijos Hermoso, hermoso, nuestro padre es hermoso Ha dedicado toda su vida a cuidarle al pueblo con valentía Con mucho amor y lleno de alegría Él quiere que todo su pueblo unido con Mita Lleguemos a la cima Vengan hermanos, todos unidos Agarrados de mano, no somos vencidos Tenemos al Dios de la vida Sabemos que siempre nos cuida Todos unidos, vamos pa' arriba Claro que sí En este nivel no habrá caída No Siempre con fe cuando le pida Nuestro Aarón Palabra cumplida Nuestro Aarón Palabra cumplida Papá Tu pueblo celebra y se goza tu presencia Y te lo demuestra Con la mano arriba Súbala 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 Quita Te lo estoy diciendo Si estás enfermo El baile de hora Te sale el alma Y te perdona Y te perdona Si Te pagaré Una vida en sacrificio De esfuerzo y dedicación Cuida a mis hijos Que yo te pagaré Orando al enfermo Levanta el caído Consolando el tristin Cuidando a tus hijos Cuida a mis hijos Que yo te pagaré Es nuestro padre Es nuestro amigo El gran maestro De lo divino Agradecidos Estamos de mitad Y a eso me he dedicado Mirándome En el interior Haciendo una introspección Allí a mi Dios Pude ver Iluminando Mi ser Tu luces Conocimiento Fuerza divina El motivo Conocimiento El amor Es contigo Haciendo nuestro ADN Libre Divino Un corazón Para sentir amor Misericordia, compasión y perdón ¡Vamos a amar! Distinución se teca de dar Teñor y compasión y multa ¡Vamos a amar! Leal mi corazón, ser de caridad Teñor y compasión Toma mi mano y libera su amor Número uno Tenemos un corazón, son para sentir amor Caridad, compasión, misericordia y perdón Libérame de la arrogancia, libérame del egoísmo El celo, la envidia, el miedo se han ido Porque seguimos unidos Nos ha dado un cerebro pa' que analicemos Diferentes situaciones, todos lo pensemos Eso fue el segundo, pero ahora vamos al tercero Son los ojos que conocen lo malo y lo bueno Cuatro, y esa es la boca, debemos usar con palabras hermosas Cinco, y en la nariz el aroma de acacia quiero sentir ¡Vamos a amar! ¡Vamos a amar! ¡Sin distinción! ¡Sin distinción! ¡Se deja regal! ¡Tenure compasión! ¡Y multitud! ¡Vamos a amar! ¡Vamos a amar! ¡Vamos a amar! ¡Vamos a amar! Hemos disfrutado de una hermosa noche Donde nos hemos deleitado con hermosas melodías Un concierto lleno de la luz de mi vida Confiamos que en cada una de ellas Hayamos podido llegar a lo profundo del alma de nuestra madre Y de todos ustedes, nuestros hermanos Deseamos que esta época navideña y el nuevo año por venir Traiga a nosotros luz y mayor crecimiento espiritual Confiamos hayan disfrutado de este hermoso concierto Gracias por su sintonía Que tengan todos muy buenas noches Y que Mita nos bendiga a todos Hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! Navidad es nueva vida Y con mamá sigo aprendiendo Luchar este crecimiento Con la fuerza de la vida Que lleva el nombre de Mita Que lleva el nombre de Mita Y en mamá es que nos guía Es la fuerza que me inspira Nos brinda el conocimiento Y nos da 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 el conocimiento Yo andé siempre en temor No me sueltes por favor Te lo ruego mi señor Que tú eres mi inspiración Con la musa de mi canción Yo quiero tu bendición Dame tu gran dirección ¡Oh、o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o Este año te esperamos Para dar la resolución De continuar en esta unión Junto a mamá y a mis hermanos Y seguir juntos de la mano De dimensión Nada detiene esta misión De renovarnos día a día Para alcanzar la profecía Y obtener la transformación Para alcanzar la profecía Y obtener la transformación ¡Vamos! 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 En lo profundo de mi alma Donde surge todo este amor Donde vives mi creador Y conectas con mi conciencia Donde creas tu divina ciencia Y allí nace esta canción Me nace en el corazón El mismo que tú has transformado El que me ama ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tú eres quien me da vida Por eso es que esta poesía Te dedico mi Dios amado Te dedico mi Dios amado Eres perfecto y amado De todo este inmenso pueblo Porque tú has sido tan bueno Sabio, justo y tan amoroso Un Padre misericordioso Que has venido a darnos consuelo Por eso hoy me desvelo En comunión y oración Voy buscando tu bendición Porque tú eres el que me guía Y así renovarme día a día Como quieres tú, mi Señor Y renovarme día a día Como quieres tú, mi Señor Que love tú, mi Señor ¿Vale tú, mi Señor En comunión y oración Que no puedes nada Con be是 el que me guía Entonces, con be grants De todo este подобio De todo esteீ De todo este determines Y pornige día a día Y despega Yaient con mi amor Y sins Que no meabあれ Esa Recordar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video